que rubio viejo, que vuestra cabrón, hola pulito, saludate ahí, saludate viejo, oye, mira para acá que esa paloma era hija del palomo de Manny, se enteraron la gente, después al cabo el tiempo porque Manny lo dijo, nadie sabía que esa paloma era la madre del palomo Manny, esa paloma, esa paloma esa paloma, el amigo mío que se la regalaron, la desechó, jamás se llamó para atrás para dar ni las gracias, ni si había salido buena, ni si había salido mala, la desechó fue a parar las manos de Manny, Manny le sacó dos hijos ladrones con cifras, y cuando el fulano vio las palomas en mi casa fue corriendo a buscar la paloma que andaba por Tannacontri, por no sé dónde, para recuperarla, para empezar a trabajar con la paloma ya la paloma era de Manny, la paloma no andaba en Tannacontri nunca donde estaba, no sé, la fue a buscar, donde la había, donde la tenían, después de un año y pico mira, la historia, yo te voy a hacer la historia, no, yo te voy a hacer la historia de la paloma la paloma no fue desechada, esa paloma se la regalaron pichona a Lerni, la quiso adaptar se perdió y fue a parar a casa de Manny, Manny se la dio para atrás a Lerni Lerni la fue a adaptar de nuevo, y cuando la fue a adaptar, viró para casa de Manny porque se adaptó a casa de Manny, y ya Lerni le dijo, quédate con ella y vuela tú en tu casa, y ahí fue donde Lerni y Manuel se conocieron Manny se quedó con la paloma, Manny se quedó con la paloma le sacó dos hijos ladrones con cifra de paloma, cogía, dos no, no, estuvo tres, estuvo el otro que era el que le pusieron, el yerno mío le puso el flipe que voló en mi casa espérate, espérate, es verdad o mentira ¿de qué? de que Manny le sacó dos hijos muy buenos con paloma, cogía no, uno primero que fue en máquina, el otro fue en maravilla ese que no sirvió sacó dos, uno lo cogiste tú, uno lo cogiste tú ¿cuál? el azul, el azul alpiado, que era muy caliente, que caía que era con un palomo de pecho que se sacó, que tú lo cogiste en tu casa, pichón ese se lo desolví a Manny yo creo, ¿no? se lo desolví a Manny, que ese le decía en el golpeador que era un palomo que daba mucho espérate, todavía nadie sabía que eran hijos de esa paloma nadie sabía que eran hijos de esa paloma ah, espérate, no, vamos, vamos por parte eh, ya pasó el tiempo, ¿verdad? al cabo del año, cuando vieron los sacadojos en mi casa Lenny fue a buscarle esa paloma acá hace Manny para empezar a trabajar con ella ¿es verdad o mentira? no, se le da a Lenny porque Lenny vio en máquina el palomo en máquina fue que le dio el swing para que él sacara algo a la paloma pero después al final Lenny ni le sacó bueno, eso es lo que tú dices yo lo que digo es que cuando él vio los sacadojos en mi casa y vio a Máquina y vio que todos eran familia fue a buscar la paloma para empezar a trabajar con ella ya eso es ya eso es tu criterio, Rubio no, esa es la verdad esa es la realidad, mi hermano porque cuando el único que salió bueno en esa temporada de lo que se le sacó a ella el primero que salió bueno el único que salió bueno cuando se le sacaron varios hijos a ella fue Máquina después de Máquina se sacó el cenizo lilango colpado que voló en casa el chino montó de ahí y Máñez no tuvo dos hijos a ella volando tuvo uno uno solo el golpeador hubo que bajarlo después porque ya se cogió se metió más más de 100 palomas pero lo cogieron tres veces ese palomo se se quitó y el que perduró fue Máquina que Máquina fue que cogió 50 que no pudo robar más porque Manny pero es acá Manny tú dices que a Manny se lo cogieron tres veces me extraña porque Manny es un poco estricto y yo no creo que se lo hayan cogido tres veces y él no lo haya quitado se lo cogieron dos veces a él él me lo dio a mí yo lo volé en Timberlach y en Timberlach ese palomo cogió 40 palomas conmigo y lo cogieron y ahí fue que se bajó y ya no se voló más él me lo regaló él me lo regaló cuando yo empecé en el 2013 que yo empecé él me lo regala para que yo adaptara y lo volara para que yo yo me entretuviera con el palomo porque ya él me lo había dicho déjame hacerte una pregunta antes de Máquina antes de sacarle antes de Máquina Manny había tenido alguno u otro bueno ahí no de esa de esa paloma no no de las palomas que él tenía de las palomas que él tenía no después después que él tenía era no acepto de la pregunta tú crees que esa paloma empezó a mejorarle los palomar a la gente por ahí o no esa paloma no tú crees que lo mejoró no ha mejorado del todo te voy a ser sincero no mi hermano si tú la estás ligando con otras cosas estoy ligando con otras cosas ya está aportando muchas cosas buenas y las aportando está aportando está aportando lo que es vuelo a ningún ladrón con 50 palomas no 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 la paloma aporta palomos ladrones vuelo entonces que estamos hablando rapidez y calentura ella el azul de árbol que es el azul de viejo Jesús con una hermana con la madre dice Tito y los sacadojos de que palomos vienen si se pueden saber tienen Jesús tienen Tigre tienen Carlos y Norberto y tienen Cachirullo una paloma allá abajo de de un amigo allá abajo en Miami dice Pupito Rubio cuál fue el que vio en tu casa que es un salvaje ¿cómo qué? que ahorita cuando tú estás hablando que alguien había visto en tu casa que había un palomo salvaje el caos el humado que lo vio Frankie que lo vio la letra completa que tú no habías nacido Pupito tú todavía estabas en Pampo por allá dando paso tú no estabas ni gateando todavía ¿entiendes? esos fueron los primeros esos dos dice Chacota los saca ojos eso lo único que se vio fue el de Roli y ya después ya no se vio más ninguno madre mira aquel otro hablando ¿qué está hablando Chacota? ahí el palomo Roli con los saca ojos compadre no hables más yo lo único que te puedo decir porque el Cacacuas tiene su criterio en Cacelerny tú vas y en Cacelerny de 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 la ahí se caerían de Realuna vaya que acabó ahí que cogió no sé cuánto ¿qué está hablando Chacota? ahí en Cacelerny no había nada de la paloma eso porque el otro palomo bueno que tuvo Manuel Polando el que trabajó con la paloma fue Manny el que le sacó los ladrones a la paloma fue Manny fue Manuel el que le sacó los ladrones por el oro el oro el otro palomo Aliblanco bueno y estuvo ahí en Cacelerny y Leine no le sacó nada a la paloma a Cere como mira no le sacó nada fue Bupito fue Bupito que le sacó el hijo el curda que le sacó y Leine y Leine y Leine lo único que le sacó fue una hembra que la tiene no sé quién ahí en en la leto volando que tenía como 12 12 14 capturas la hembra hija hija de no si él le sacó una que es hembra no la tiene Lerny la tiene otra gente entero ahora también pero no no la tiene mejoró los palomares aportó a contribuir con acciones de palomos ladrones o no si si esa paloma da palomos bien ladrones cuando ella liga si ella si ella tú le echas un palomo que te liga que te liga bien un palomo que te salga bien bien decente es un palomo super ladrón y los descendientes que salen salen ladrones también entonces hermano hay que ver lo que uno le echa también porque no te pienso tú que tú le vas a echar un palomo dice Pupito lo mejor de esto es que nos han cogido mil que tienen que ver con esa paloma pero nadie habla de eso ah no si han cogido mil pregunta la Giovanni si salen super calientes o no super calientes que salen hay que hay que trabajar Pupito hay que tener manos para trabajar con esas palomas eso no es hay que trabajar hay que tener manos mi hermano calientes son todas mis palomas son calientes arriesgadas y por dentro de los cables o no por dentro de los cables Frankie que tú si lo has visto por dentro de los cables hacer que tú dices se mata no no se mata nada ni se mata hoy ni se mata mañana ni se mata nunca esa esa paloma esa paloma mira esa paloma que hay que mezclar porque mira Lenny Lenny le sacó con el heredero a esa paloma y salieron dos hembras una de las dos hembras venido la cogió Robertico y sin embargo la otra la tiene el muchacho ese amigo de Lenny y lo hizo bien y robó bien la hembra esa oye a ser mira a ver tú no te vas a buscar un problema con las cosas que tú estás hablando aquí después y la gente se está enterando de que la paloma escondida por ahí trabajando con ella pero porque escondía si esa paloma nunca estaba escondida la paloma estaba en casa de Manuel y aquí en mi casa y ahora está en casa el chino Montoya que tiene que ver madre el chino pues el chino si me está hablando aquí mierda los saca ojos pero si es que la paloma no tiene nada que ver contigo en el sentido de sacar tú los saca ojos tuyos pero quien te dijo si tienes la misma sangre mi paloma con quien tiene que ver con las tuyas pero no tiene tiene parte de una parte para allá donde la sacaron a la mitad la línea le voy a poner un nombre a la otra mitad la voy a poner no si es que tú no la sacaste tú no trabajaste con ella para ponerle saca ojos a los tuyos bueno yo vi ahí que yo me acuerde señores les voy a explicar yo crié yo crié dos meses en casa de mi hermano o sea yo fui por ahí a poner pichonas y esas cosas y estaba el palomo humano que volaba muy bien ahora cuando yo fui a casa de rubio que fui por como dos o tres veces tenía sus palomos ahí pichones que los ponía de dos meses y pico o tres que volaban bien siempre había bastante gente en casa de rubio yo no sé rubio en tu casa casi siempre estaba llena cuando yo eso es lo que a mí me gerrea que ahora vienen haciéndose los mongos si en mi casa siempre estaba todo el mundo el humano yo lo vi fue el que vi el que más yo vi fue el humano fue los dos meses que yo estuve criando ahí en casa de mi hermano que el palomo estaba bien yo lo vi bien me entiendes tranqui a ti mismo coño yo sé que tú eres un chamaco sincero te cogí unas cuantas el de rolli me cogió más el de rolli estaba en la esquina el de rolli me cogió más en la esquina yo tenía que batallar con el de rolli para allá y para acá tres o cuatro cuatro el de rolli estaba ahí mismo pregúntale pregúntale a los ahora voy al punto también espérate voy al punto también porque como digo una cosa digo la otra para que ser sincero los palomos rubios los dos o tres que yo vi el que más vi fue lo más es verdad que se veían venían bien pero el rubio también se mudaba mucho por supuesto eso es otra cosa que dos o tres meses no influye en un palomo rubio también pero en todas no en todas no en todas las temporadas que volaba cada uno exacto todas las palomas que se cogían en aquel tiempo catorce quince dieciséis palomas era lo que se cogía para que no que no venga a mí ahora que si treinta una temporada que eso no se veía antes aquí esas fiestas ahora que la bachata mongólica esa que hay perdida por ahí que tú le das un palo y dan una vuelta y se vuelven a tirar en tu casa palomos que entran solos a los visteros de la sembrada los palomos volaban bien porque en aquellos tiempos para ver ese vuelo también era eso no existía eso en aquel tiempo no existía el que pero dice la maracona aquello y la manobos aquella eso no si upi mira llama Emilio Martínez que era vecino mío a una guada de al lado llama balas al frente que somos enemigos la paloma y pregúntale y se habla de rubio de la mudanza yo la gente habla del vuelón que el vuelón del palomo moderno si el palomo de 2011 2010 tenía el mismo vuelo eran rápido yo no sé que la gente hablan de palomo moderno ahora porque el palomo viejo el palomo viejo que había aquí desde 2010 era un palomo rápido que tenían que caminar pregúntale a Emilio que era ahí una casa por medio de la mía que estaba sembrado ahí cuando el otro saludo a Juan y a Rubio ahora te leo pero Rubio ok a lo que vamos al punto que vamos porque esto es algo que siempre es padre vamos a guardar con Rolly para decir Rolly no va a hacer nada por la noche que vamos a ir para arriba porque el punto es esa paloma dale con Arbe pero Arbe está mejor en estos días que hubo un problemito esa paloma saca ojo pero tú le llamas saca ojo para yo entender también ok quien tiene las palomas es Arbe correcto exacto tú yo vi que tú empezaste a traer palomas Arbe hizo una pila de trabajo Arbe hizo una pila de trabajo y mató una pila que no servían de una pila de niñas famosas ok yo con ese trabajo con ese yo me acuerde vaya que yo me acuerde tú empezaste a traer primero pichones correcto yo traje dos pichones si un bario y una azulita pero tú le llamas a sacar ojo a tu trabajo o al trabajo que hizo Arbe mira para acá para que se entienda yo traje un azul una azulita y traje un bario cuando yo llevo acá a hacer Arbe habían azules y barios había un trabajo de azules hecho y un trabajo de barios yo cojo uno de cada uno los traigo para acá los dejo que se deshueven a los 7 8 meses los junto y sale el primer pichón que fue el que tuviste con el hermano a él se le puso el sacado a ese primer pichón advertí como siempre él hace con todos los animales se aburrió oye ven a recoger todo esto que me aburrí no quiero saber más nada voy a meter otro animal otro animal le digo otro perro otra cosa porque él cambia de animal pero bueno vamos a hacer una pausa ahí vamos a hacer una pausa rápida rápida ahora te sigo el hilo ya cuando tú vienes a punto de que Albertico te llama que yo me acuerdo porque cuando tú te mudas para ir para un en fin ya tú estabas sacando una pila de pichón y había traído una pila de palomas ya en ese entonces eso fue desde la uke desde la uke perfecto desde la uke la paloma que tú estás hablando de esta gente existía o todavía no se había sacado ya Albertico la había sacado y se la había esa fue la primera paloma que Albertico le regaló a Leine cuando nosotros fuimos ahí a hacer ya entonces por eso es que esta gente no tiene nada que ver con lo que él hace la mezcla no, no, no escucha, escucha deja terminar de hablar la serie deja terminar de hablar todos los padres todos los que le quedaban en su casa todas las palomas que le quedaban en su casa para mi casa todas todas se quedó sin una paloma todas las palomas eran mías como tú quieres que yo les ponga si todas son la misma la misma paloma como tú quieres que las palomas se caigan entonces desde ese tiempo en la uke yo tengo todas las palomas advertí como nunca tuvo palomas cuando yo terminaba de sacar mis pichones los trabajos que se iban a hacer para nosotros guardar palomas para nosotros hacer lo que el trabajo de nosotros yo llevaba mis palomas para casa de Arbe porque no podía atender los pichones que había sacado más los trabajos también si pero rudo las palomas que íbamos a trabajar para casa de Arbe y Arbe hacía el trabajo allá arriba cuando terminaban traía mis palomas para atrás otra vez y nos quedamos con los trabajos de Arbe que nos íbamos a quedar ahí fue donde salió ahí fue ahí fue donde hicimos el trabajo después más para adelante de esa misma manera el trabajo del azul de Roli saludo Carlos lo llevamos al azul de Roli fue así de esa manera lo llevamos para arriba y después regresamos las palomas para mi casa porque no me podía encargar de todos los pichones que había sacado de jugarlo de hacerle el trabajo más también haciendo los trabajos dentro del paloma y así era siempre hemos trabajado en equipo por eso todas esas palomas son sacadas no estoy hablando de las que advertigo primero tuvo ni las que ligó con no sé quién ni las que buscó en casa de no sé quién aquí en Miami bueno vamos a otro punto se fueron con las que se quedaron que fueron esas cuatro linas esos mellas eh eh Carlos y Norberto los tires y cachirulo y ahí también entra un paloma aliblanco que es el padre de Popeye porque nosotros teníamos una hermana de Popeye yo no escondo nacer una hermana de Popeye que trabajamos con esa también que es la madre de esa paloma que tú estás hablando ahí de la de la caliente esa es la madre de esa paloma la azul hermana Popeye es hija de la paloma de los mil pesos esa paloma no es hija de la paloma de los mil pesos porque nunca se echó la paloma de los mil pesos con el azul viejo nunca ese trabajo nunca se hizo así que no puede ser hija de esa esa no puede ser la madre de esa paloma eso lo han repetido mil veces y Pupito ya hace la clarea y lo sigue repitiendo le vamos a estar albertigo albertigo ni le hizo caso y sigue repitiendo lo mismo mira vamos al punto vamos a ir vamos a ir porque tengo preguntas tengo preguntas aquí del público mira llámame a Rolly llámame a Rolly ahí mira convócame ahí yo te voy a poner un ejemplo yo quizá quizá yo tengo una pizca de saca ojo me parece pero entonces yo sí puedo decir que tengo saca ojo algo porque vienen de tus palomas que tú sacaste ¿no es verdad? ¿correcto? bueno bueno vamos a poner que hay un poquito las palomas salen de otro lado que vienen de tus palomas también y tengo una pizca de saca ojo yo te voy a decir una cosa puedo hacer lo que tú me vas a decir yo lo que siempre he dicho yo me responsabilizo por las que salieron de mi casa a pagarse los palomeros no yo no estoy diciendo eso ni te voy a decir ni bueno ni malo lo que sí te tengo que decir es que yo puedo decir que tengo algo sacado ¿por qué? porque vienen de palomas trabajadas por ti a lo que me refiero es cuando la paloma que le regalan a Leine cae en las manos de Leine ya tú trabajabas esas palomas tú dijiste mira uno este tiro con este tiro que vamos a sacarle esto cuando esa esa fue la primera paloma que Albertico le regaló el primer día que nosotros fuimos allá que tú no tenías nada que ver con las palomas a mí no a nadie le quisieron vender una paloma yo estuve un mes atrás de Albertico para vender una paloma bueno yo te voy a decir lo que yo veo aquí para mí saca ojo comienza cuando tú sacas el humado entonces esa no tiene que ver nada porque tiene la misma sangre pero no pero esa no es saca ojo eso es el nombre que Albertico tenía con sus palomas digo yo Albertico no tenía nombre ¿qué nombre? ya esa tiene la misma sangre pero no es saca ojo ¿no? está atrás de la sangre de la sangre no tenía ese nombre espérate tiene sangre de la paloma con la que tú trabajaste espérate espérate esa tiene la misma sangre pero no es saca ojo porque no es saca por ti vienen las mismas palomas porque yo no había ido a los notarios espérate tiene 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 descendencia donde él mismo saca las palomas de él espérate yo no había ido a los notarios a ponerle el nombre entonces como Rubio mira Rubio aquí el problema mira mira Rubio el problema no es llegar a decirte que si uno está negando uno uno sabe que viene a casa al vertigo ahora lo que yo yo me refiero contigo si yo hago un trabajo aquí en mi casa yo siempre digo donde viene mi paloma que si tiene pegaduro que si tiene merenguera que si tiene lloritos pesados yo digo donde viene mi paloma yo si no me escondo para decirte donde están los cuatro tarecos que hay ahí guardado a ver si tú me entiendes lo que yo lo que yo me refiero es la paloma viene a casa al vertigo tú trabajaste con esa misma paloma ahora si tú le preguntas sobre esa paloma y al vertigo esa paloma es saca ojo ¿qué van a decir ustedes a ver? nada aceptárselo que es el dueño que sacó la paloma pero si yo le puse saca ojo después ah tú le pusiste saca ojo después ah lo que tiene que decirlo ah el que tiene que decirlo es Albert para que la gente se lo crean a mí que me interesa si dice que saca ojo o no saca ojo entonces hacer esta es una cosilógica pero lo que yo me va a hacer tú me acabas de decir que si él lo dice entonces hay que aceptárselo porque porque él fue el que sacó la paloma oh ya no no hay veces que no entiendo hay veces que no entiendo mira yo lo que me refiero es mira yo lo que me refiero es la paloma fue regalada por el vertigo cuando el lío del Enrique el Enrique estaba detrás de una paloma que tuviese que ver con la valla de los mil pesos no sé cómo es la historia pero bueno Albert se la regala el hombre se la regaló hermano mira no no espérate no repita más eso si la paloma de los mil pesos el nombre vino después 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 es la valla la valla de los mil pesos la valla de los mil pesos la conocían a ser cuando la compró la conocía mi hermano en ese momento como que Leina andaba buscando algo de la paloma de los mil pesos si Leina ni conocía esa paloma como no si esa paloma se conocía que esta gente la habían sacado con el mosqueado que trajeron de la misma casa de 10 de octubre el alilanco ese que tenía Oscarito en su casa Oscarito Oscarito tu socio el amigo de 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 palomas o tú estás ligando palomas a otras palomas que no van ahí esa paloma es la madre que la trajo Jesús que la trajo Pedro Luiz que es de Cuba Pedro Luiz y Almeida Pedro Luiz es que la trajo si estuvieron enredados Almeida y ellos estuvieron en el mismo negocio y la paloma la compró el vertigo ajá la compró el vertigo de Plan City ese no sé que Oscarito no tiene que ver nada con eso no pero te quiero decir porque esa paloma se sacó con el palomo que tenía Oscarito también ¿cuándo? en tiempos atrás con el palomo ese mosqueado que supuestamente era el marido la paloma esa de la valla de 10 octubre que tenía Pedro Luiz que era la valla yo no sé qué es lo que tú estás a tiempos atrás no será a tiempos después porque esa paloma a los mil pesos se murió se murió en Casa Leine se murió en Casa Leine pero esa paloma se trajo de Cuba con el otro palomo mosqueado el blanco ese pero la trajo quién cuando la trajeron Pedro Luiz el hijo de la media esa gente como el rollo que él trajeron un palomo junto con ella que es de la misma casa ¿pero qué tiene que ver el Oscarito con esa paloma? te digo que el Oscarito tenía el palomo que supuestamente era el marido de esa paloma yo el marido yo no sé yo te puedo hablar de la paloma Frankie el palomo que te enseñé en la foto que es de Oscar el amigo de tu hermano que es un mosqueado lilanco esa paloma después que salió de casa palomo viejo que pensaron que estaba muerto ¿te acuerdas? después que salió de casa el vertigo para donde fue fue para casa de Andri que fue el que la compró que fue el que la compró de ahí para allá de ahí para allá si no se cabrán con la paloma si dice que se murió en Casa Reine que el cabezón fue que le sacó una hija a ella vaya a perder igual que se compró la paloma si, que la compró y ahí es cuando le ponen la valla de los mil pesos ajá la valla de los mil pesos la valla de los mil pesos a la paloma a la paloma ahí a partir de ese momento es que la conocieron por la valla de los mil pesos pues ahí pero siempre se conoció como la valla de Dios Ture yo no sé yo sé que a partir de ahí fue la valla de los mil pesos y que la compró de Ivican porque el primero que la sacaron fue Popee que Ivican que Ivican tenía una hija saca ahí toda esa paloma ahí en su casa ahí una valla una valla perla más linda que le sacó la paloma ahí que Ivican la tuvo en su casa después ahí vaya que la tuvo de Andri no sé qué habrán hecho con la paloma ni qué nos habrán hecho mira lo que dice Pupito ahora yo le voy a poner a mis palomas y ahora en adelante los malangas yo tengo de las de Luis ahora todos los caguas del mundo son míos de la línea de los malangas no sé qué está hablando Pupito ala el animal mira aquí leínel leínel ahí está el leínel ah oye no eso es algo que bueno yo no yo no opino tú sabes pero bueno yo te voy a hacer tan franco como tan feo el hijo esa máquina que tuvo Manny que era hijo de esa paloma con el palomo esperado ese Owen que fue un regalo de una gente que tenía ahí que le echaron el palomo verdad que salió bueno y el palomito ha dado sus cositas no tan especial como él pero ha dado pero mira sin embargo las hembras de ese palomo han salido mejores que los machos cuando tú la hembrita la hembrita el padre de esa paloma nomás el padre de esa paloma dio dos machos en 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 unos cuantos tiros y con las hijas de ese palomo con las hembras era que se trabajaba esas palomas no se volaban los machos los machos de la sub viejo eso no servían eso no se volaban cuando se le echaba la paloma de cachiruro a la sub viejo las hijas eran con las que se trabajaban a que se va y a la blanca salían una vez cada mil años no salían mucho no salían nunca salieron mucho de esa paloma ya te digo que el máquina y el copato que se está trabajando con él ahora el cenizo lilanco ese que se está trabajando con él para ver qué qué función hay